bueno qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de saber de gta 5 y hoy vamos a jugar un jueguito que pero no le voy a subir al volumen y luego se escucha muy fuerte y no me deja hablar así que hoy les tengo una duda un amigo me preguntó que si iba a subir gta 5 online pues mañana pues voy a subir uno un vídeo solo claro porque con mis amigos no se puede porque ustedes no lo escuchan a ellos pero no escuchan a ellos así que mejor lo voy a hacer solo pero con otros jugadores que no sé mis amigos y eso aunque sean mis amigos y yo los pueda escuchar y eso ya saben no bueno a ver si me puedo pasar este nivel porque dicen que es un poquito complicado y a ver aquí en la parte complicadita que es como que doble y como que te confunden aquí también te confunden también aquí también vamos a los dos uff creí que no me lo iba a parar es en serio bueno a ver bueno acabo de ver este nivel que es un poquito nuevo no sé a ver vamos allá a ver cómo lo he visto el primer intento igual en la descripción les voy a dejar unos canales de unos amigos que jugaban 75 con ellos no es no se no lo que ok 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 que como que se me laguea tantito ya saben no se me lagueo de mierda A ver Es que Si es un poco complicado y eso ¿Lista? ¿Lista? No, aquí ya me lo puedo pasar No, bueno Vamos a ver Oh, nitrógen Bueno, a ver Y bueno, una transición Una transición, perdón Que me acabo A ver, a ver, a ver ¿Qué? Bueno, aquí vas despacio Tengo que Meow Meow Party Voy a eliminar este Y no lo voy a descargar Hasta ahora Hasta ahora Meow 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 En este nivel No voy a hablar Para que Puedan escuchar la música ¿Si? A ver Ahorita vamos a tomar una transición Ahorita nos vamos en el nivel A ver, ya estoy aquí Pero Voy a callarme Para que escuchen el de este Porque luego no me deja hablar Así que Voy a callarme Así que hasta ahora Lo primero no Como que no hay canción ¿No? Ah, no, pues sí, pues sí No, pues sí, pues sí No, pues sí, como yo No, pues sí, pues sí Hay que hacer Ajá No, pues sí, pues sí No, pues sí, pues sí No, pues sí, pues sí Es que se va bien lento y no me gustan los niveles lentos Me pongo estresado, me estreso y luego me pongo nervioso Bueno como que mi celular tiene un bug que si le ponen pausa Como que se retrocede la canción Bueno y como que no está bien a como ver la canción Si, si, quieres que me pase todo eso verdad Pues si para mi es un nivel de mod Bueno amigos ya aquí vamos a bajar toda la música Para que ya me puedan escuchar que encontré uno hard que ahorita acaban de ver Cuando hice la transición ahí estaba el nivel Y también es, como se llama También es lento Me caga, aquí ya no es lento, aquí ya no es lento Es que aquí si miren Me caga, me caga Ahí está Vamos Si escuchan voces pues es mi mamá y ya saben Son familiares Ahí está Ahí está No No guardia por favor no 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 Ay que me muermo Digo esa cosa No puedo respirar y luego creo que no voy a subir Bueno mañana creo que si porque No te lo prometí pero Le tengo que subir el de Jeta 5 Pero Ya los demás días creo que no voy a subir video Bueno Aquí en Bueno A ver vamos a tratar una vez En teoría fue Dos A ver como Porque hace mucho que no lo juego Una vez más Una vez más Una vez más Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Bueno Ahí está No Bueno Eh bueno Espero que se guste Se ve con siempre La de favoritos Que se me está Y se ve La próxima Adiós Gracias Gracias Gracias